Este 20 de noviembre, día de la revolución mexicana, Manzanillo nos sorprendió a todos con su magnífico desfile, como ha sido año tras año, y viendo instituciones de diversos colores y sabores, como así los pequeñines de jardines de niños y demás escuelas de todos los calados. Observamos también un gran desplegado militar para la protección y seguridad de la gente misma que observaría el evento y de elementos policíacos, ya que recordemos los casos violentos que han estado pasando en el mundo y México no es la excepción, pero todo llevándose de una manera armoniosa sin ningún tipo de incidente aparente que llevara a la violencia conocida. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.